Será tarea mía, ponerle la mejor música jamás ofrecida a un monarca Bien, ya está Que sea alemán Ah Esto es tuyo Es para vos, majestad, si lo queréis, lo tengo todo en la cabeza ¿Qué? ¿Con solo oírla una vez? Creo que sí, señor Sí Tócala El resto es lo mismo, ¿no? Esto no funciona bien, creo Se le ocurrió No debería ser un poco más ¿O así? Así Sí Sí Mejor ¿No cree? No debería ser un poco más No debería ser un poco más Estoy igual No debería ser un poco más No debería ser un poco más Um, no debería ser un poco más Ah Gracias por ver el video.